Siento como si nunca nos hubiéramos perdido. El tiempo no ha pasado, Maximiliano. No ha pasado. Me siento ahora como la misma mujer que siempre te amó. Tanto tiempo esperando por este momento. Valió la pena esperar. Yo viví para esto. Para volver a sentir en tus brazos que la vida no ha terminado. Y que aún puedo amarte. Sin temor. Sin sospecha. Sin hacer preguntas. Esta vez vamos a luchar por lo que perdimos, Hacienda. Esta vez nada nos va a separar. Esta vez no te voy a fallar. Esta vez no te va a formar. Esta vez me o sé. La segunda vez no te va a olvidar. Esta vez no te va a hablar.